Top 6 Alexa Miranda, la hija de Geraldine Bazán, asombra a todos con su talento como villana. Hola, les comento que Elisa Mary, la hija de los actores Geraldine Bazán y Gabriel Soto, debutará como actriz en la telenovela Si nos dejan. La adolescente ya graba su participación en la telenovela, la cual es protagonizada por Mayrin Villanueva y Alexis Ayala. Pero Elisa Mary no es la única con talento como actriz. La hija menor de Geraldine Bazán, Alexa Miranda, dejó asombrada a su mamá y a sus fans en redes sociales. La pequeña hija de la actriz demostró que, al igual que su madre y su hermana mayor, tiene dotes como actriz y especialmente como villana de telenovelas. La hija menor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto apareció en las historias de Instagram de su mamá, donde se pudo ver cómo interpretó un diálogo de villana para dedicárselo a su hermana Elisa Mary. En el video se puede ver cómo Alexa Miranda y Geraldine Bazán esperaban el desayuno para llevárselo a Elisa, quien se preparaba durante el fin de semana para las grabaciones de la telenovela. La bella actriz dijo, Mientras estábamos esperando la comida para llevársela a Elisa al camper, a Miranda se le ocurrió una idea. ¿Qué broma le vas a decir a tu hermana? comentó Geraldine Bazán. Posteriormente pudo verse la actuación de Alexa Miranda. Elisa, Elisa, ¿qué crees? Me acaban de contratar para hacerte la vida imposible. En la serie también, comentó la pequeña con gestos traviesos. La actuación de Alexa Miranda hizo reír a su mamá y derritió a sus millones de fans, que de inmediato reaccionaron a los videos y los compartieron en cuentas de fans de Geraldine Bazán. Los elogios y felicitaciones no faltaron hacia la pequeña, a quien muchos ven como una próxima estrella de telenovelas. Geraldine Bazán ha dejado ver cómo está apoyando a su hija Elisa Mary en su incursión en las telenovelas y desde muy temprano la acompaña a las grabaciones. La pequeña Alexa Miranda también acompaña a su mamá y a su hermana mayor. Buenos días, camino a llamado con Elisa. Hoy nos acompaña la orgullosa hermana que, como pueden ver, hizo un gran esfuerzo para levantarse temprano en sábado, comentó Geraldine Bazán mediante sus historias de Instagram. Tal parece que Elisa Mary y Alexa Miranda tienen un futuro muy prometedor en el mundo de las telenovelas, y que pronto podríamos verlas como algunos de los rostros juveniles más admirados y queridos, pues ambas son muy amadas por los fans de sus famosos padres. Y bien, ¿crees que Alexa Miranda ya está demostrando que tiene dotes para actriz? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!